Gracias a todos. Bien, pues les comparto la pantalla para mostrar, hacer un recorrido y un repaso de lo que sigue para el proceso de captura de calificaciones para este último periodo. Entramos aquí como primaria. En el caso de primaria y preescolar es un proceso muy similar. Entramos a la parte de calificaciones. Para este entonces vamos a llenar el tercer periodo. Es importante recordar, repasar varios puntos. El primero es que para poder capturar el tercer periodo tengo que tener cerrados los 2 periodos anteriores. De esta manera, al entrar al tercer periodo, entrar a una calificación, me aparece habilitado el botón de calificar porque tengo cerrados, capturados y cerrados los periodos anteriores. En el caso que no cuente con los periodos terminados, por ejemplo, en este caso, tengo capturados los periodos, están al 100%, pero no están cerrados. Entonces, no me aparece el botón de capturar. Aquí lo que tenemos que hacer, si somos maestros, es pedir a nuestro director que cierre los periodos de calificación. cierre los periodos de esta manera, en donde al estar cerrados ya puedo capturar el tercer periodo y se habilita el botón. Un punto importante que debemos de considerar también es que no puedo dejar periodos abiertos previos al que voy a capturar. Por ejemplo, si yo tengo este segundo periodo, que quiero capturar, no he terminado el primero, tendría que primero capturar el primero, terminar de capturarlo, para después poder capturarlo, cerrarlo y después poder capturar el segundo periodo. De esta manera, el proceso está pensado para poder ir en orden. Tenemos que dejar cerrado el primero, el segundo y ahora el tercero. Nos podemos encontrar casos, por ejemplo, en primaria también, que voy a volver a este ejemplo, donde ya tenemos capturado el primero y el segundo, donde me puede aparecer niños con comunicación, que en este caso en primaria, venimos a la sección de matrícula, comunicación, comunicación inexistente o intermitente en alguno de los periodos anteriores. Recuerden que también la comunicación depende del periodo. Entonces, vamos a cambiar la comunicación a una comunicación intermitente. En el tercer periodo, esta comunicación solamente afecta al tercer periodo. De aquí revisamos, previo a la captura, cómo va a quedar la comunicación de cada uno de nuestros estudiantes. Y después regresamos ya a la sección de calificaciones para capturar la calificación. Hay que recordar que en primaria, y aquí me parece deshabilitado, cuando un alumno aparece de esta manera, es que está deshabilitado por la comunicación. Quiere decir que tiene una comunicación inexistente o intermitente y por eso no podemos capturarle una calificación. En caso de que la tenga capturada previamente, esa no va a aparecer hasta que se le cambie la comunicación a sostenida. Es muy importante y muy recomendable que en primaria y en preescolar, los encargados de la captura de la comunicación son los directores. Que primero se haga el proceso de la comunicación para que después los maestros puedan capturar las calificaciones a los alumnos que les corresponden. Para el caso de secundaria, es un poco distinto porque la comunicación es por materia. Vamos a un ejemplo de secundaria, en donde entramos, vemos casos como este, en donde, tal y como lo comentamos, no me va a permitir, si yo quiero entrar a capturar lengua materna, no me lo va a permitir en el tercer periodo porque tendría que terminar el segundo, el primer periodo, perdón, cerrar, que esté capturada todas las materias, cerrarlo para poder capturar el segundo periodo y después cerrar el tercer periodo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la comunicación en secundaria se hace por materia. Entonces, yo puedo tener en una, en la materia de lengua española, una calificación intermitente, ¿sí? En esa materia, pero en matemáticas no es el caso. Tengo el mismo estudiante con una comunicación distinta. Esto, cada maestro o el encargado de la captura de calificaciones de cada escuela, a la hora de ir capturando, va capturando la comunicación y la calificación al mismo tiempo, ¿sí? Es una de las preguntas más comunes que tenemos es, ¿qué pasa con estos alumnos? ¿Por qué están inactivos? Están inactivos por la comunicación. Si la comunicación es intermitente o es inexistente, no me va a permitir capturar la calificación. Tendría que primero cambiar la comunicación para poder capturarla. Entonces, el segundo punto de las preguntas más comunes es que no se pueden capturar los periodos, por ejemplo, no puedo capturar el tercer periodo, que son casos como este en donde no me aparece el botón, no se ha activado. Esto no quiere decir que no esté activada la opción del tercer periodo. Lo que quiere decir es que no he cerrado el primero y el segundo periodo. Es muy importante cerrar el primero y el segundo. Segundo, si no tengo calificaciones porque no tengo comunicación de los estudiantes, hay que ponerle la comunicación correspondiente a cada uno de los periodos para poder cerrarlo y después ya tendré oportunidad de capturar el tercer periodo, ¿sí? El proceso ya de captura es muy similar a como viene en el, lo hemos hecho en los primeros dos periodos, mas sin embargo tenemos que tener mucho cuidado en no, en cerrar primero los periodos anteriores. Una vez que se capturan todas las calificaciones, se va a habilitar la posibilidad en esta sección de aquí para capturar, que eso es lo que a partir del 28 de abril, capturar las evaluaciones finales, de tal manera que si tengo un estudiante al cual voy a evaluarlo por una evaluación global, puedo capturar esa calificación en cada una de sus materias, si es en secundaria o globalmente en el caso de primaria. Y la otra parte que también vamos a poder hacer desde la sección aquí de historial es la sección de regularización, en donde vamos a poder capturar las calificaciones de los grados anteriores que corresponden a la regularización. Para esto publicaremos un video igual, como lo hemos hecho con todas las secciones anteriores, para poderlos apoyar y que cuenten con todas las herramientas necesarias para poderlo hacer. Prácticamente esos son los puntos que hay que considerar para esta tercera carga de calificaciones. Bien, pues muchas gracias Rodrigo. Nada más hay una pequeña corrección. Rodrigo dijo que a partir del 28 de abril, no es a partir del 28 de junio. Gracias Rodrigo, muchas gracias.